Gracias a Dios que todo esto se termine Pero no lo entiendo, la gente con la que te aportan el conocimiento No recuerdo que nadie se me hacía No recuerdo cuándo le he conocido ni siquiera se supone Esperen, ¿qué está diciéndome que me han metido a dos amigos en esto? Le digo que los ladrones que entran en su casa fueron Megan y Mark, su hija era la segunda agresora Bien, eso no es posible Ella ya ha confesado